Secretario, en una entrevista en su oficina, usted comentaba y recordó que durante sus estudios de secundaria, en la época en que le nació esa inquietud de cursarse una carrera militar, también es uno de los motivos por el cual quería tener el prestigio y el reconocimiento que brinda quienes cursan estudios en el jurídico y jurídico militar. Y sobre todo porque paralelo a ello se llevó un fin que para mí es lo más importante, brindar seguridad, brindar confianza y tranquilidad a la sociedad y me pareció muy importante saber que puedo prepararme profesionalmente teniendo la capacidad y algún lado esto puede servir a la sociedad. Ya no podrá contestar pero sí se lo dejo a que se lo lleve a su casa, que haga conciencia consigo mismo y ver dónde se perdió ese sueño, eso que ahí está plasmado que desde cuando usted tenía 14 años anhelaba para el Estado de Veracruz, que usted nació en la tierra de flechadores y que ha sido una de las zonas más vulnerables en secuestros y en asaltos, donde tengo amigos y compañeros que son víctimas de que un familiar, de que un conocido ha sido secuestrado y lo peor de algo que no aparece. Yo creo que ocho años de estar en la institución muy bien pudo haber desarrollado y sobre todo como subsecretario haber logrado lo que Veracruz hoy pide a gritos y anhelan. Tener a salir a las calles con tranquilidad y poder vivir tranquilamente en sus hogares ante la amenaza, ya no del clima organizado, aquel ladrón que llega y te roba un peso o tu celular o tu televisión. Es cuanto, diputado.